Bueno, hoy os traigo un unboxing de algo interesante A ver si es, efectivamente es Mirad que es esto Esto es, se llama un disparador Trigger, Trigger en inglés De USB-C Vale Tiene una entrada Que vendría de un cargador De un equipo que tenga USB-C Y aquí tenemos una salida Ground, que es tierra o negativo Y VCC, este es el negro Y VCC, que es el positivo El valor de continua Positivo, lo que sea Entonces si os fijáis Lo interesante de este cacharrito A ver Joder Plástico protector, una tapita Bueno, ahora os digo, ahora lo veo El USB-C Para los que no sepáis Claro, todo esto del USB-C Empezó con los USB normales Los de toda la vida Vale Y esos Tenían siempre La salida era 5 voltios Vale Estos que son los típicos La salida donde tú lo conectabas Los cargadores Era siempre de 5 voltios Empezaron con Ya no me acuerdo 100 miliamperios Luego medio amperio Por ejemplo, los ordenadores Un poquito antiguos ya Pues te dan de medio De medio amperio A ver si enfoca Ahí Vale Empezaron los de 5 voltios Y un amperio Un amperio y medio Dos amperios Hasta 3 amperios Vale 5 voltios por 3 amperios 15 vatios No he visto que realmente Luego ninguno salga Pero luego llegó el USB-C Y la carga rápida Y todas estas movidas Y entonces lo que optaron Los fabricantes Como ya estaban llegando A unas intensidades muy altas A unos cables muy finitos Vale Y unos conectores también Unos conectores Pues fijaros en micro USB Que tamaño de conexión puede tener Pues para llevar 2 amperios Que eran 5 por 2 5 voltios por 2 10 vatios Una carga de 10 vatios Pues era bastante complicado Y entonces Se inventaron o no Hicieron el protocolo USB-C Aprovecharon para que fuera compatible Daba igual hacia donde lo colocabas Que lo podías meter perfectamente Y hicieron un protocolo De comunicaciones Vale Cuando yo conecto un móvil A un cargador El USB-C Entre ellos se habla Oye soy un móvil Este cargador de normal Siempre va a dar 5 voltios ¿Por qué? Porque yo si conecto Un cable normal a ese cargador Y un equipillo normal Pues no quiero que me dé Más de 5 voltios Porque si no se me quemaría Vale En el USB-C Lo primero que dan Son 5 voltios Y el móvil O el equipo guías cargar Empieza a hablar Oye Yo soy de carga rápida ¿Tú eres de carga rápida? Y dice el otro Esto va a ser un poco teatrillo Pero bueno Si Tengo carga rápida ¿Qué necesitas? Y este le dice ¿Tienes 6 voltios? Dice Si tengo 6 Toma Y le da 6 Tienes 7 7 8 8 9 9 ¿Tienes 10? No Yo solo llego hasta 9 voltios O tienes 11 12 Venga 12 voltios si que tengo Imaginaros Un cargador de 12 voltios ¿Qué pasa? Que le va a dar 12 voltios Os voy a exagerar Y bueno no Y 1 amperio Por ejemplo Y ya tiene este 12 vatios Cuando antes Con 5 voltios Para conseguir 12 vatios Tienes que meter Pues 2,4 amperios La intensidad La intensidad Era mucho más alta Entonces Aquí detrás Tenéis una tablita Que la vais a ver ¿Veis? ¿Qué tiene? 20 voltios 15, 12, 9 y 5 Y unos S switch De interruptor Entonces si yo El 0 será Colocándolo aquí en 0 En Este es el interruptor El 1 El 2 y el 3 Y ahí arriba Si no me equivoco Pone Vamos a hacer un poco zoom Ahí lo veis On Arriba on Y tenemos 1, 2 y 3 interruptores Entonces con esto Yo voy a colocar El switch En una serie de valores Para pedirle A este conexión USB-C 12, 15, 20 voltios ¿Qué quiero hacer con esto? Pues probar aquí Pues ya sé que aquí Hacemos todos los testes Que podemos Y lo primero Igual va a ser probar Aparte Que diferentes valores de tensión Nos puede dar un cargador O una salida USB-C De algún equipo También quiero probar Cuando dicen que son de 100 vatios Pues ver a ver si me llega A 20 voltios Y 5 amperios ¿Vale? Este cuando lo compré No estoy seguro De cuántos amperios Puede soportar ¿Vale? Pero como van a ser momentos puntuales La placa Bueno Las pistas no son muy allá Yo espero que sí Soporte los 100 vatios Entonces tengo que Despegar esto Sacar los interruptores Y empezamos con las pilas ¡Vale! ¡Vale! La placa